Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a compartir alimentos deliciosos que van a ayudar a hacer algo increíble por tu cuerpo a reducir el colesterol. Eso es lo que vamos a hacer. El primero de los alimentos que te voy a compartir es la avena. Con simplemente comer más avena, por ejemplo, en el desayuno, el nivel de colesterol se reduce alrededor del 5.3% en seis semanas. Número dos, el vino tinto. El vino tinto, de acuerdo a un estudio de la Universidad Complunense de Madrid, beber vino reduce el colesterol entre un 9 y un 12%. Número tres, salmón y pescados grasos. Bien, excelente. Quizás piensas que el tener colesterol es el mejor mantenerte alejado de las grasas, sin embargo, depende más bien del tipo de grasas, porque las grasas omega-3 presentes en el salmón y en pescados grasos son indispensables para regular tus niveles de colesterol. Número cuatro, los frutos secos. ¿Qué es un snack que te haga sentir satisfecho y al mismo tiempo ayuda a reducir los niveles de colesterol? Bueno, pues no busques más. Los frutos secos son lo que necesitas. Comer 40 gramos de nueces seis veces por semana durante un mes reduce el colesterol en un 5.4%. Número cinco, el té negro. Bueno, pues según un estudio, el té negro reduce los lípidos de la sangre en un 10% en solo tres semanas. Otra excelente razón para beber más té. El número seis son los frijoles. Si necesitabas un motivo para incluir más frijol en tu dieta, aquí lo tienes. Según una investigación de la Arizona State University, una media tacita de frijoles a las comidas reduce el colesterol hasta un 8%. Número siete, el chocolate. Amará saber esto. Consumir chocolate negro o semi amargo aumenta los niveles de colesterol bueno en un 24% en solo 12 semanas. Así que adelante, come ese trozo de chocolate sin culpa. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.